Anotaciones en el margen Anotaciones en el margen Este pequeño poemario intenta dar cuenta del drama de la extranjería Sobre todo, esta inclinación del sur hacia el norte que a veces sangra Y este poema se llama Raza Oscura Raza Oscura condenada a vagar por las orillas revueltas del mundo En busca de unas tablas que no se astillen de tristeza Llueven todos los hemisferios sin lugar para la noche En la derrota Crecimos en la derrota Cuando no era miedo era declinación, rabia, repetición del abandono Una lejanía que no era nostalgia estalló en las manos Tras toda esa ruina quisimos desenterrar otras herencias Abrir el sueño, formas supervivientes en la manga, resquicios de otro incendio Desafiar más lejos el lenguaje de la derrota En la soledad de la partida inventamos cada noche lo inédito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!